¿Cuáles son los riesgos extraordinarios que están recogidos en el Estaduto Legal del Consorcio y que otros riesgos son estándar y son cubiertos por las entidades aseguradoras? El Consorcio, por ejemplo, cubre inundación pero son las aseguradoras las que cubren el pedrisco. Y en segundo lugar también el hecho de que junto con el seguro privado y el seguro público confluyen en estas ocasiones las ayudas oficiales, las ayudas públicas y que son totalmente independientes. El asegurado debe de acudir al consorcio cuando se trata de un riesgo extraordinario o al seguro privado cuando es un riesgo estándar y de forma inmediata una vez que se ha producido el daño sin necesidad de esperar para nada a que haya ayudas públicas, declaraciones oficiales de zonas catastróficas. Eso me parece que es muy importante. Y luego también me parece que es importante, puesto que el asegurado afectado puede tener un conocimiento más claro de su aseguradora y menos del consorcio, explicar el procedimiento de actuación del consorcio que se inicia de una forma tremendamente sencilla. Y es que el asegurado afectado se dirige a un teléfono gratuito, que es el teléfono 900-222-665 o alternativamente a la web, a través de internet a www.consorseguros.es para dar sus datos, los datos de su póliza de seguro porque atendemos asegurados y finalmente el lugar donde está el daño que se ha producido. Y a través de ese sistema ya tiene el expediente en funcionamiento, valoramos los daños y pagamos nosotros por transferencia bancaria a la cuenta que nos diga el asegurado. Es muy importante que se sepa que hay un hilo directo con el consorcio y que no es necesario presentar la comunicación de daños ni a la compañía aseguradora ni tampoco al municipio donde se han producido, al ayuntamiento, directamente al consorcio que es quien tiene que gestionar, editar y valorar y pagar.